Una tonada salina a Reutilio y al Figuero Mi tonada de aguacero al Cucalambre a Rufina Una tonada campina hasta la nube lejana Y cuando abro la ventana del corazón a mi canto Mi tonada lleva el manto de la Guajira Cubana Guacanayara, ay palmarito Guacanayara, ay palmarito Cuando yo me esté muriendo, ay caray, dame un besito Gracias